en el vídeo anterior vimos los usos de los modos de edición y en este caso quiero mostrarte una modalidad que se llama snap to grid se fijan que tengo seleccionados el slip y el grid al mismo tiempo eso se puede lograr porque podríamos tener cualquiera de los cuatro modos de edición pero hablando específicamente del modo grid yo podría con shift agregarle al grid el modo slip o shuffle o spot puedo combinar dos de ellos entonces vamos a ver qué hace esto básicamente significa que si estoy en la combinación de slip y grid o snap to grid pero en modo slip si yo tomo un clip y lo muevo con el grabber con la mano este clip se mueve en modo slip se mueve así sin ninguna restricción pero si por ejemplo empiezo a seleccionar aquí yo tengo en este caso el grid en un segundo y ven estas líneas verticales no puedo irme a partes intermedias de estas líneas es está actuando como si fuera en modo grid entonces básicamente edito en modo grid y puedo mover en modo slip de la misma forma si por ejemplo ahora vamos a cortar esto vamos a pasar directamente al modo slip y voy a separar algunas piezas de aquí para este ejemplo si combino modo slip con digo modo grid con shuffle entonces si yo quiero por ejemplo editar estoy trabajando en modo grid para las ediciones pero cuando muevo los clips los estoy moviendo en modo shuffle en donde no puede haber ninguna ningún espacio en blanco entonces bueno esto es combinar estos dos por cierto déjenme regresarme aquí y se acuerdan que con f1 f2 f3 y f4 podemos cambiar los modos de edición si yo combino f4 con f1 o con f2 o con f3 puedo hacer este tipo de cosas entonces vamos a ver el último que es grid con con spot si yo por ejemplo intento recortar cosas estas estos cortes o estas selecciones se hacen basadas en el grid pero con el grabber si le doy clic me aparece la ventana de spot y pues bueno es básicamente ese comportamiento si uso el selector lo va a considerar como si estoy en modo grid y si uso el grabber lo va a considerar como si estuviera en el otro modo de edición entonces regresamos aquí a grid y slip entonces con la herramienta inteligente todas las operaciones miren aquí en este caso la operación de trim se comporta como slip pero la selección se comporta como grid entonces es muy práctico porque a veces podemos combinar estas dos modalidades y déjenme deshacer todo esto porque también esta sesión la quiero mantener igualita para otras funcionalidades entonces bueno presentarles el famoso modo snap to grid que tiene estas tres modalidades con shuffle con slip o con spot pues como siempre los invito a ver también los otros tutoriales no se les olvide que hay un montón de tutoriales más y vienen otros muy interesantes entonces bueno por aquí estamos seguimos haciendo más tutoriales y nos vemos muy pronto